El comandante de la seccional de tránsito y transporte del Magdalena Medio afirmó que hasta el momento no se han presentado bloqueos en la vía por parte de los estudiantes de la Universidad de La Paz. Hasta el momento las protestas que se han venido realizando aquí en la entrada de la Unipaz se han venido desarrollando en calma, como se puede observar, en donde han estado siempre ellos en su agremiación allá interna. En algunos momentos se han presentado algunas situaciones de arengas, pero sin mayor afectación a la movilidad, no hemos tenido afectaciones. El uniformado agregó que los estudiantes están en todo el derecho a hacer este tipo de manifestaciones, siempre y cuando no infligan la ley, lo cual conllevaría una penalidad. Desde el inicio de la actividad se les ha mantenido y se les respeta obviamente el derecho constitucional a la protesta, siempre y cuando se respeten los derechos mínimos y sin ir a controvertir o ir a infringir algún tipo de normatividad, como es el obstruir la movilidad a las vías que afectarían el bien general o el interés general de la ciudadanía. Sabemos que al momento de obstruir una vía, hacer un bloque de vía, es una infracción a la ley penal, lo cual procede de una respectiva captura, pero pues hasta el momento se ha venido manejando todo relativa a calma y han entendido hasta el momento. El comandante afirmó que los uniformados se encuentran atentos ante cualquier intento de interrupción en el tránsito vial por cuenta de esta protesta.